Para atender a niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas y discapacidad, CensorArte como medio alternativo de comunicación y sociabilización en coordinación con la Canaco Servitur han organizado la exposición itinerante Sin Previo Aviso, el cual se realizará el próximo 25 de noviembre en la ciudad de Villahermosa. Esta exposición busca presentarse en distintos recintos culturales, mostrando las obras realizadas por niñas, niños y jóvenes que han logrado su desarrollo con terapias de conocimiento. En pocas palabras, CensorArte es un espacio para que los niños que tienen alguna situación vulnerable, como es el síndrome de Down, como es el autismo, como es el áspergue, puedan integrarse a la sociedad y puedan ser parte de la sociedad. El autismo, como he venido platicando, no es una enfermedad, sino es una condición emocional, es una condición social en la cual actualmente no estamos todos preparados para poder estar con ellos. Vivimos etiquetando y generalizando a las personas y calificándolos. Yo creo que es necesario darles esta apertura a los niños para que ellos tengan una manera de comunicarse, de poder transmitir sus emociones, de poder expresar al mundo lo que está viviendo en el universo de ellos y qué mejor vía que sea a través del arte. La exposición se llevará a cabo en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y se contará con la asistencia del artista plástica y pintora Marta Chapa. Se les active más todavía su imaginación porque he tenido el gusto de hacerlo y de trabajar con ellos y es muy bello, muy lindo su entusiasmo y su participación. Así es que nos vemos pronto ya, por allá. Muy bien, muchas gracias maestra por sus palabras, muy amable, gracias. No, es un gusto de verdad, un gusto como les decía yo, no, no. Los felicito a ustedes, a todas las autoridades y me da mucho gusto también enviarles un saludo. El proyecto de CensorArte busca concientizar a la población a que el arte es una técnica que permite a las personas comunicarse con materiales artísticos, los cuales facilita la reflexión y la expresión, además de que es otra manera de comunicación del ser humano. Con imágenes de Antonio Guille, Marisol Mateos, Noticias TVT.